Noticias Caracol 12.48 Noticias Caracol habló con una de las personas que denunció al expulsado Carlos Pino como enviado del gobierno de Nicolás Maduro para sembrar el caos en los albergues de venezolanos en Bogotá. Esa es la denuncia y este es su revelador testimonio. Ella es la colombovenezolana Marta Barón, fue seguidora de Hugo Chávez en su primera campaña, pero se desilusionó cuando supo de nexos con las FARC. Dice que allí conoció a Carlos Pino hace 19 años. Esta mujer fue concejal del Chacao y regresó a Colombia hace ocho años. Desde esa época ayuda a venezolanos migrantes. Dice que en el último año han llegado gentes humildes y decenas de chavistas arrepentidos. A ellos, advierte, Carlos Pino fue a buscar para hacerles ofrecimientos. Nosotros en varios momentos vimos al señor este Pino, donde ya gente se nos empezó del mismo cambucha a decirnos, mire, esas personas que están en las camionetas, que son gente que viene con la embajada y todo esto, vienen a ofrecerle plata a los muchachos, pero que hagan unos trabajos de inteligencia dentro del cambucha y convenzan a las personas de que tienen que crear problemas. Reveló que incluso planearon una intoxicación colectiva. Eso fue una intoxicación, aparecieron la gente enferma, tuvieron que sacarlos para los hospitales. ¿Y cuál era el objetivo de intoxicar a la gente? Porque en ese momento el presidente Duque estaba en el exterior, en la ONU, todo denunciando el éxodo y pidiendo ayuda económica. Asegura que fue su ONG y otra más las que denunciaron a Carlos Pino. Nosotros, repito, y varias fundaciones, dimos las informaciones para que ellos las verificaran. ¿Y la verificaron? Supongo, porque si ellos hicieron eso es porque no van a creer en mi palabra, sino en organismos de inteligencia. Y no tiene dudas a la hora de reconocerlo. Marta, ¿usted lo vio a él en algún campamento? Sí, en los carros de las embajadas, unas camionetas negras. Marta Barón dice que seguirá ayudando a los venezolanos hasta que su país regrese a la democracia. Bueno, pues a propósito, Pino, entre tanto, ya está en Venezuela. Vamos a ir en directo a Caracas con Beatriz Adrián. ¿Qué se sabe de él, Beatriz? Buenas tardes. Es la 1 y 49 minutos de la tarde aquí en Caracas. Y definitivamente se encuentra en Caracas el señor Carlos Pino. Conversamos con él telefónicamente. Y dice que tiene una reunión importante hoy en la mañana con la Cancillería venezolana. Carlos Pino habló esta mañana con Blue Radio y se declara inocente de los cargos que le señalan. Dice que estuvo en los campamentos, pero para cumplir otra misión. Esto dijo a Blue Radio el ciudadano venezolano que fue expulsado por las autoridades de Colombia. Carlos Pino trabajaba en la Embajada de Venezuela en Bogotá sin pasaporte diplomático. Lo deportaron de Colombia por haberse convertido para las autoridades de nuestro país en un problema de seguridad nacional y porque al parecer estaría participando en actividades políticas. En la entrevista con Blue Radio explicó desde Venezuela lo que hacía cuando fue abordado por las autoridades. Yo estaba departiendo en un restaurante público en Teusaquillo por final de año con unos amigos de un sindicato hablando sobre temas nacionales y políticos con relación a las situaciones entre Colombia y Venezuela. Eso no es injerencia en asuntos internos de Colombia. Pino aseguró que en Colombia solo ha trabajado para evitar la ruptura total de las relaciones entre los dos países y dejó claro que jamás estuvo en el campamento de venezolanos en el occidente de Bogotá organizando los desórdenes que se presentaron. Ni fui a esos campamentos que tú me estás hablando porque eso es una... eso es... no de parte de ustedes, de parte del que generó esa matriz, es una actitud bellaca. Pino reconoció que sí participó en actividades para convencer a ciudadanos venezolanos para que regresaran a su país. En la entrevista no respondió con claridad si en 1999 estuvo en el campamento del negro Acacio, jefe de las FARC, y declaró que esa investigación en su contra precluyó. En esta oportunidad estuvo detenido varios meses mientras se aclaraba su situación. Después de 20 años, venir a sacar ese argumento a las autoridades colombianas me parece nefasto. El señor Pino, que no podrá entrar a Colombia en los próximos 10 años, aseguró que está dispuesto a ponerse en manos de la Fiscalía colombiana para desmentir las acusaciones de las que se le están señalando.